y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx diagonal casas cultura. Casas de la cultura jurídica, el poder de la justicia. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado para esta sesión del Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 2022. Organizado por la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica en colaboración con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Erick Isaí Ferrer Solalinde, titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo, y estaré a cargo de la moderación de esta transmisión. Hago de su conocimiento que podrán realizar sus preguntas para la persona disertante en el chat de la transmisión, el cual estará habilitado dentro de los siguientes 15 minutos por lo anterior, por favor de actualizar la página de su navegador para que puedan visualizarlo. El tema de la sesión de hoy es Libertad de Expresión y Derecho a la Información, primera parte, y nos acompaña como disertante la maestra Georgina Vargas Vera, secretaria auxiliar de ponencia en la ponencia de la ministra Loreta Ortiz Palo. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. Es maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Unión Europea Americana. Estudió en la Global School in Socioeconomic Rights de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, en Buenos Aires, Argentina. Fue directora de Doctrina Constitucional y Jurisprudencia Interamericana en la Dirección General de Derechos Humanos del Alto Tribunal. Además, ha sido subdirectora de área en la Quinta Visitoría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Por cuatro años, fue abogada y visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Ortiz Pro Juárez. Además, fue practicante legal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, en su oficina en San José, Costa Rica. Maestra Georgina Vargas Vera, le doy la más fuerte bienvenida y le cedo la palabra para iniciar con su exposición. Muchísimas gracias, Erick, por la presentación y muchas gracias a la Dirección de las Casas de la Cultura Jurídica y a la Dirección General de Derechos Humanos por la invitación para estar aquí con ustedes conversando sobre este tema el día de hoy. Como bien ya les comentó Erick, el tema que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy en esta primera sesión es Libertad de Expresión e Información, es la primera sesión y posteriormente habrá una segunda. Entonces, como es bastante material, me voy a permitir compartirles pantalla y comenzar de una vez porque les digo que es bastante material. Un segundo, me parece que ya se ve, sí. Ok. Entonces, la sesión de hoy es Libertad de Expresión y Derecho a la Información y los temas que vamos a abordar es primero la regulación y aspectos teóricos básicos de la libertad de expresión, después la relevancia de la libertad de expresión para la democracia, posteriormente las dimensiones del derecho, la dimensión individual y la dimensión social y vamos a abordar también las restricciones y las tensiones que puede haber en el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano y en contraste con otros derechos que pueden estar en colisión con este derecho y vamos a hablar de algunos casos ejemplo para esto. Entonces, entrando al tema de regulación y aspectos teóricos básicos, bueno, lo que podemos comenzar para tener como base todas y todos en el mismo entendimiento es dónde está o dónde podemos encontrar en el derecho internacional y también en nuestro derecho nacional las regulaciones principales del derecho a la libertad de expresión y lo que podemos ver entonces es que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión está contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6 de nuestra Constitución. Entonces entiendo que en las sesiones anteriores ya abordaron, ya estudiaron. Maestra Georgina, disculpe, perdón la molestia. Oiga, podría de favor cambiar la configuración de la presentación para que se pueda ver la pantalla completa porque se ve la versión con diapositiva siguiente, entonces para que las personas puedan en la parte superior, no sé si de ahí creo que dice configuración de visualización. Ajá. Y si no mal recuerdo es cambiar entrevista, moderador y presentación, a ver si es ahí. ¿Así? Exactamente. Sí, muchísimas gracias. Disculpe. No, no se preocupe, muchas gracias. Entonces, lo que les decía que ya, ya entiendo que ya han estudiado el sistema interamericano de derechos humanos y también el sistema universal, entonces ya tenemos claro de dónde viene el Pacto de San José, qué es, cuál es la relación entonces con el derecho nacional, lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entonces ya tenemos como esta idea de qué es el pacto y qué es la convención. Y por lo mismo es interesante entonces que tengamos esta base como la regulación y los aspectos teóricos que están tanto en un documento de Naciones Unidas como en otro del sistema interamericano como en la Constitución. Vamos a ver rápidamente el contenido de los tres artículos únicamente para que tengamos claro después en el análisis que vamos a hacer de algunos casos y también de algunos elementos específicos del derecho a la libertad de expresión, podamos remitirnos a lo que ya sabemos que está en el texto. Como sabemos y como también ya lo han analizado, pues no es exhaustivo lo que dicen los artículos, sino que tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos Civiles y Políticos, o en este caso la Suprema Corte, pueden hacer una interpretación de lo que dice el artículo. Entonces es importante tener la letra clara, pero también saber que a lo largo del trabajo de estos organismos el contenido del derecho a la libertad de expresión se va ampliando y entonces tenemos lo que está escrito, pero también tenemos la interpretación que de eso han hecho los diferentes organismos. Entonces rápidamente, para no enfrascarnos mucho en esto, vamos a revisar el texto de los artículos, comenzando con el artículo 13 de libertad de pensamiento y expresión. Básicamente aquí también me interesa que podamos de una vez ir tomando notas de cosas que nos vamos a meter a profundidad más adelante. En este caso específico de restricciones, restricciones que ya contempla el artículo 13 del Pacto de San José. Entonces hay que hacer una lectura, pero también teniendo en mente más o menos qué vamos a analizar después. Y entonces por eso me interesa que le pongan particular atención a lo que podamos definir aquí como posibles restricciones. El artículo 13 es el más amplio de los tres que vamos a revisar ahora, el más detallado, y lo que dice es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Entonces aquí, en este 13.2 ya podemos ver estas responsabilidades ulteriores que tienen que ver con las posibilidades de restringir el derecho a la libertad de expresión, y vale la pena irlas tomando en cuenta desde ahorita. Ya podemos ver entonces que la reputación de los demás, los derechos de los demás, la seguridad nacional, la moral pública, estos son temas que pueden entrar en choque con la libertad de expresión, y vale la pena irlo teniendo en cuenta desde ahorita. Ahora, el 13.3 nos dice que no se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas, de enceres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Este 13.3 va a ser importante también en algo que vamos a conversar más adelante. El 13.4 establece que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el exclusivo objeto regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Y finalmente, el 13.5 nos establece que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal, perdón, otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Entonces, este es el texto básico que tenemos en el pacto de San José. En la sesión de hoy vamos a ir abordando diferentes casos y diferentes estándares que nos lo amplían y nos lo dejan más claro, pero vale siempre la pena tener bastante claro estos cinco artículos, estos cinco incisos, porque son más descriptivos de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 19 del pacto internacional. El artículo 19 del pacto internacional es mucho más conciso, lo que nos dice es que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, que si lo vemos es básicamente igual que el 13.1 del pacto de San José, lo encontramos similar en el 19.2 del pacto internacional, perdón. En el 19.3 nos establece que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales y que puede estar sujeto a ciertas restricciones, que sin embargo deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Entonces vemos también aquí de una vez las restricciones que ya está aceptando el propio texto del artículo y que son básicamente las mismas que veíamos en el 13 del pacto de San José, ¿no? Estamos hablando de seguridad nacional, los derechos de los demás, la salud y la moral pública, es lo mismo que encontramos en el pacto internacional. Y finalmente el artículo 6 constitucional, que si bien es mucho más extenso y después de estos primeros párrafos entra en disposiciones más específicas respecto al funcionamiento de la federación y de diferentes mecanismos de radiodifusión, etcétera, en el contenido que nos interesa, lo que nos dice es que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizada por el Estado, que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Como podemos ver, el artículo 6 tiene un contenido bastante diferente al artículo 13 y al artículo 19 que habíamos visto en los casos de los tratados internacionales. Tiene un contenido más práctico en cuanto al desarrollo, en cuanto al trabajo del Estado. Y entonces lo que encontramos es una claridad menor en cuanto a qué se refiere el derecho a la libertad de expresión y de información propiamente, y tenemos más bien algo que puede ser más difuso en su contenido. Entonces podemos utilizar el artículo 13 del Pacto de San José y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para dar un poco más de contenido al derecho a la libertad de expresión y de información, si bien tomando en consideración también lo que encontramos en el artículo 6 de la Constitución. Y entonces el siguiente tema que queremos abordar el día de hoy es la relevancia de la libertad de expresión para la democracia. Esto porque tanto en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos como en el contexto universal y también en los contextos nacionales en las diferentes regiones en las que se puede haber desarrollado, la libertad de expresión ha sido un derecho humano, por así decirlo, clásico, angular. Ya habrán visto tanto en la sesión del sistema interamericano como del sistema universal que hablar de generaciones de derechos es un que está básicamente superado, pero sí hay una diferencia tan solo en los pactos, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas entre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y el de civiles y políticos. Entonces el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos civiles y políticos que tradicionalmente ha tenido un desarrollo muy amplio y que además ha sido entendido como un derecho particularmente importante para la existencia de sociedades democráticas. Y esto nos puede traer a la mente tan solo la diferencia que hubo entre precisamente estos pactos de derechos económicos, sociales y culturales y los países que los apoyaban y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los países que prioritariamente lo apoyaban. Es decir, no hubo una integración de un solo pacto después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que tuvimos estos dos y que también parten de una manera distinta de entender el mundo y entender la democracia. Entonces la libertad de expresión en este contexto ha sido un derecho humano que tiene una preponderancia muy alta, justamente porque se entiende que la posibilidad de que una sociedad esté bien informada, eso es lo que hace que sea plenamente libre. Y tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han entendido que esto es así, que la posibilidad de que la sociedad se desarrolle plenamente está necesariamente vinculada con la posibilidad de que esté bien informada. Y esto no tiene que ver con la cantidad de medios de información que pueden existir o de periodistas, sino la diversidad de ideas que se emita en un determinado país. Es decir, no vale decir que tiene 60 periódicos o 50 canales de televisión si todos los canales de televisión transmiten lo mismo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces es esta necesidad de poder contar con una información completa y con una sociedad que es libre. Esto ha sido uno de los principales elementos por los que la libertad de expresión ha sido tan protegida y que se ha desarrollado de manera tan amplia. Lo que ha dicho también la Corte Interamericana es que en este juego democrático en el que las personas tienen que estar informadas y la sociedad es libre en tanto esté informada. Lo que ha dicho es que los medios de comunicación tienen un papel muy importante porque son los instrumentos por los cuales la libertad de expresión puede ir avanzando de manera más efectiva y que en el caso en el que el pluralismo y la tolerancia se empiecen a quebrantar, en esa misma medida la sociedad será menos democrática y entonces vamos a tener regímenes más autoritarios arraigados en la sociedad. Y ese es un estudio que, por ejemplo, la relatoria de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana ha sido súper reiterativa en ese sentido. Es decir, lo que yo les comentaba hace unos minutos de que la necesidad de que sea plural la información a la que tienen acceso las ciudadanas y los ciudadanos es lo que hace la diferencia en cuanto a la democracia saludable y no de los diferentes países. Y por eso es tan importante el papel que juegan los medios de comunicación y por eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana ha estado muy vinculada con el papel de los periodistas, de los medios de comunicación, de sus críticas al poder y más adelante vamos a ver justamente algunos ejemplos de casos en los cuales es esto, es la labor del periodismo, la labor de los medios de comunicación, la que ha tenido un avance bastante importante en cuanto a lo que hacen los 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 medios de comunicación para defender la democracia o para fortalecer. Además, la Corte Interamericana y la Comisión han reconocido que el periodismo es una manifestación de la libertad de expresión y de pensamiento y que no sólo es una prestación de un servicio público, sino que, perdón, por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, sino que está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. Y esto es importante y la Corte lo ha destacado porque el trabajo del periodismo ha tenido una conceptualización cada vez más amplia para entender quién es un periodista y cuál es el trabajo que ejerce un periodista y eso ha estado vinculado con la necesidad, por ejemplo, de poner requisitos de estar colegiado en una barra de periodistas o en una asociación de periodistas o en un colegio de periodistas nacional y que si uno no está ahí, entonces no puede considerarse como un periodista o como que está ejerciendo la libertad de expresión a través del periodismo. Y ya la Corte Interamericana ha dicho que más que un trabajo o una profesión como otros, el periodismo se entiende como una prestación de este servicio público. Y ahora que veamos las dimensiones de la libertad de expresión que tienen que ver con lo individual y con lo social, podremos conversar un poco más de cómo este periodismo juega también un rol que no es solamente del periodista en sí mismo, sino de la aportación que hace a la sociedad. La Corte también dice que los medios de comunicación son instrumentos que sirven para materializar el derecho a la libertad de expresión y que es indispensable que recojan una diversidad de información y de opiniones, que es lo que ya hemos venido comentando. Y todo esto se enmarca entonces en la necesidad de proteger democracias y de la necesidad de que la libertad de expresión sea esta piedra angular para la democracia. Por eso es tan reiterativo, por eso es pluralidad de informaciones, pluralidad de opiniones, cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál es el rol de los periodistas, justamente porque la mayoría de los casos que han conocido ha tenido que ver con eso, con regímenes autoritarios o con actuaciones autoritarias por parte de la autoridad. que vulneran la libertad de expresión y a su vez la democracia. Por eso está tan unido el concepto de sociedad democrática con un sano ejercicio de la libertad de expresión. Y ahí en el medio es donde encontramos todo esto de un periodismo plural, un periodismo protegido, etcétera. En la Corte también ha dicho que las expresiones que tengan que ver con funcionarios públicos o con personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar en los términos del 13.2 de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público y que eso es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Ya veremos casos específicos para que para que aterricemos mejor estos estándares y no queden solo como en abstracto, pero en el marco de lo que estamos analizando ahorita que es la libertad de expresión como elemento de la democracia, esto es particularmente importante porque justamente lo que habíamos visto en el artículo 13 de la Convención Americana, y que por eso yo les decía que de una vez hay que mantener en mente estas restricciones, justamente hablábamos de que los derechos de los demás, el derecho a la honra, la seguridad nacional son elementos que pueden entrar en colisión con la libertad de expresión, pero la Corte en diferentes casos ya ha dicho que los funcionarios públicos o personas que están en el ojo público, hay un debate más amplio respecto a sus acciones porque son de interés público. Entonces ya no solo estamos con las restricciones literales que están en el 13.2, sino que tenemos que hacer esta interpretación de que no todos los derechos de todas las personas van a entrar en colisión de la misma manera con la libertad de expresión, y que no va a ser lo mismo que la información que se difunda de un senador, no va a ser lo mismo que la información que pueda difundirse de una persona que no tiene nada que ver con actuaciones de naturaleza pública, y que entonces las restricciones a la libertad de expresión que pueden imponerse en un caso son bastante diferentes a las que pueden imponerse en otro. Y esto también lo hace dentro del funcionamiento de este sistema democrático que tanto y tanto repetimos. Ha dicho también la Corte que el actuar del Estado se tiene que regir por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, y que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción deben poder ejercer el control democrático de gestiones estatales para que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. Y que el acceso a la información bajo control del Estado, que sea interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. Esto también es importante porque lo que la Corte busca con esto es que la información que se encuentra bajo control del Estado sea una información a la que pueden acceder las ciudadanas y los ciudadanos. Y que entonces, justamente accediendo a esa información, las ciudadanas y los ciudadanos puedan determinar si lo que está haciendo el Estado lo está haciendo bien, y si la gestión que se está realizando es correcta y están de acuerdo con ella o no. Y eso es justamente la utilidad de los principios de publicidad y transparencia. Es decir, no sólo lo que tenga que ver con un funcionario público o con personas que están en espacios de naturaleza pública, no sólo ahí va a haber un debate más amplio respecto a sus actuaciones y respecto a lo que pueda de ellos publicarse, sino que también la información que el Estado tiene y la información que el Estado posee, que sea de interés público, tiene que ser transparente en su entregarlo a los ciudadanos para que puedan tener un control y para que puedan saber si lo que está haciendo el Estado es algo que les parece o no les parece. Ahora, eso fue un pincelazo de la importancia del derecho a la libertad de expresión y de información en sociedades democráticas. Y ahora vamos a conversar un poco sobre las dimensiones del derecho a la libertad de expresión. Han estado básicamente desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y utilizando el artículo 13 de la Convención, que es el que ya hemos estado conversando. Entonces, el artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, que es lo que a final de cuentas le da el contenido a la libertad de expresión y justamente también de información. No sólo yo tengo el derecho de decir y de poder expresar mis ideas y mis pensamientos, sino que también tengo el derecho de poder recibir y de poder buscar y de poder estar justamente encontrando toda esta información que a mí me interesa. La Corte ha dicho que cuando se le restringe a una persona la libertad de expresión de manera ilegal, no sólo es el derecho de esa persona el que se está violando, sino que también se está violando el derecho de todos y todas a recibir información e ideas. Porque lo que tiene el artículo 13 es que tiene esta correlación necesaria. Si a un periodista, por ejemplo, se le restringe ilegalmente su libertad de expresión, o a una persona en Twitter se le restringe ilegalmente su libertad de expresión, esa dimensión de la restricción no sólo lo afecta a él o a ella. Y eso es lo que es interesante, es decir, no sólo esa persona se está quedando sin la posibilidad de expresar su pensamiento a través de Twitter o a través del medio que escoja, sino que todas las otras personas que teníamos la posibilidad de escucharle o de leerle, también nos está haciendo violentar el derecho a la información porque ya no vamos a poder recibir la información que esa persona nos estaba expresando. Y por eso tiene esta doble dimensión, que además se va a traducir en la parte individual y social que vamos a ver ahora. Pero es necesaria entender esta correlación, pues por eso afecta. Y por eso también es importante cuando a una persona o a un periódico se le cierra la posibilidad de estar manifestando las ideas, porque no sólo es esa persona la que está sufriendo la afectación, sino que todos y todas como sociedad estamos sufriendo la afectación de ya no poder contar con esa información justamente. Y por eso la importancia, y por eso no es tan fácil como decir, bueno, cerraron ese periódico, bueno, pero es chiquito, o en realidad no publicaba tantas notas, porque justamente, y hay que seguir hilando los puntos, la pluralidad de ideas y la pluralidad de información es muy importante para que en una sociedad no haya una línea específica y sólo unas voces sean escuchadas, sino que sean la pluralidad de información la que esté primando para que justamente podamos estar en esas sociedades que son saludablemente democráticas. Entonces, ninguna de las voces que está presente debería de ser silenciada, bueno, habrá algunas restricciones que ya podremos debatir más adelante, pero en teoría ninguna de las voces debe ser silenciada, y si alguna es silenciada, la afectación no sólo es para esa persona o para ese medio, sino que es para todas y todos como sociedad. Y por eso estamos hablando de estas dos dimensiones de libertad de expresión, porque por una parte, nadie debe de ser arbitrariamente impedido de manifestar su pensamiento, y ese es el derecho de cada persona de que pueda estar expresando su opinión, pero también es este derecho colectivo de recibir la información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno. Por eso está doble dimensión y por eso está doble naturaleza. Entonces, justo la dimensión individual comprende este derecho de utilizar cualquier medio para difundir opiniones, para difundir ideas, información, y que le llegue a la mayor cantidad de personas destinatarias. Y en ese sentido, por eso les digo que es indivisible expresión y difusión, porque una restricción a poder divulgar representa directamente un límite al derecho de expresarse. Es decir, si yo no te dejo divulgar tu opinión, lo que estoy haciendo es que estoy restringiendo tu capacidad de expresarte libremente. Y por eso es la necesidad de que las personas puedan contar con los medios apropiados para que lo que están diciendo le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y respecto a la segunda dimensión, que es la dimensión social, lo que pasa es que la libertad de expresión es un medio para intercambiar ideas e informaciones, y comprende el derecho a tratar de comunicar a otras personas tus puntos de vista. Pero implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias vértidas por otras personas. Y para el ciudadano, la Corte ha dicho que tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. Y esto es súper importante porque justamente establece la necesidad de que ambas dimensiones sean respetadas. Porque tradicionalmente uno ha entendido que la libertad de expresión y de información es algo que toca más bien a los periodistas, a los medios de comunicación, a las televisoras, pero que quizás a nosotros como ciudadanas y ciudadanos que no estamos vinculados específicamente con eso, no nos afecta tanto. Y por eso conceptualmente es importante tener claro que es esta doble dimensión, que si se cierra un medio, se critica un periodista, se asesina un periodista, se amedrenta un medio de comunicación, esas afectaciones no solo están dirigidas a la dimensión individual de estas personas en cuanto al derecho a la libertad de expresión, sino que están también afectando nuestro derecho a la información como sociedad, justamente por silenciar estas voces que golpean la posibilidad del pluralismo y que atentan contra la posibilidad democrática de escuchar la mayor pluralidad de voces posibles. Y por eso es tan importante el derecho a la información, porque tradicionalmente entendemos que la libertad de expresión quizás solo tiene que ver con el hecho de que yo pueda decir lo que se me pegue la gana, y eso no es únicamente el contenido de la libertad de expresión, sino la posibilidad de que también reciba todas las informaciones y todas las opiniones diversas que pueda. La Corte le ha dado la misma importancia a ambas dimensiones, y eso es bastante relevante. Y es porque ha entendido que necesitan ser garantizadas de manera simultánea para que haya una total efectividad del artículo 13 del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y lo que ya les comentaba, ha establecido que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, y que entonces, para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento, el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones. Entonces, la idea que nos tiene que quedar clara hasta ahorita es que la libertad de expresión ha sido particularmente importante y ha sido particularmente desarrollada de manera amplia, tanto por el sistema universal como por el sistema interamericano, porque se le ha entendido como un derecho civil y político que es piedra angular para que las sociedades sean democráticas y para que los Estados puedan funcionar de una manera más democrática. Eso en un primer punto. En un segundo punto, entender que la libertad de expresión no solamente quiere decir que las personas puedan decir lo que quieran o que los periodistas puedan ejercer su trabajo, sino que hay una doble dimensión que incluye que ellos y ellas puedan expresar sus opiniones, pero que yo como sociedad pueda acceder a sus opiniones y que la limitación de uno conlleva necesariamente la afectación del otro y que estas dobles dimensiones tienen que ir en un binomio. Tenemos que entenderlo como parte de un mismo derecho, tanto a difundir tus opiniones como a recibir la información que quieras. Y en este sentido también, en cuanto a la dimensión social, la Corte Interamericana, y me pareció importante resaltárselos, la Corte también ha dicho que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad. Ahora, el derecho a la verdad es un concepto un poco más amplio que podríamos también enmarcar en el derecho de acceso a la justicia o de la obligación de investigar, pero no vamos a meternos por ahí. Pero sí me pareció importante mencionárselos porque también tiene un contenido importante en cuanto al artículo 13 y el derecho a la libertad de expresión y sobre todo a la de recibir información. Y este derecho a conocer la verdad, la Corte lo ha establecido desde su primer caso, Velázquez Rodríguez, y el punto es que los familiares de las víctimas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos puedan saber y puedan ser informados de qué es lo que pasó con sus familiares, de dónde están los restos de sus familiares, esto porque lo ha enmarcado en casos de graves violaciones que usualmente tienen que ver con desapariciones forzadas o con ejecuciones extrajudiciales en los cuales los cuerpos de las víctimas no han sido encontrados. Y entonces ha desarrollado también este concepto de derecho a la verdad como parte de la dimensión social del derecho a la libertad de expresión y a recibir información de manera muy específica en cuanto a graves violaciones de derechos humanos. Pero vale la pena tenerlo en cuenta que además de esta dimensión social que implica solo la recepción de información de manera general, hay un apartado específico que la Corte le ha destinado a las víctimas y a los familiares de las víctimas de graves violaciones que tiene que ver con el conocer la verdad y con que se investiga. Ahora, después de estos dos elementos claves que ya tenemos un poco más claros que tienen que ver con la necesidad democrática de la libertad de expresión y con la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, vamos a abordar ahora las restricciones y tensiones que puede tener el derecho a la libertad de expresión como derecho humano en contraste o en colisión con algunos otros derechos y cuál es la posibilidad de que efectivamente se interpongan restricciones a la libertad de expresión. Para este momento, y me imagino que ya lo deben haber visto tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, bueno, ya sabemos que los derechos humanos no se consideran derechos absolutos, ninguno de ellos, y que hay restricciones permitidas. Hay restricciones permitidas que podemos encontrar inclusive en los propios cuerpos normativos, en los propios tratados o en la propia constitución, y también hay restricciones interpretativas. Entonces, volviendo justamente al artículo 13 y al 19, al artículo 13 del Pacto de San José y al 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí mismo ya encontrábamos estas restricciones, y por eso se las hacía notar desde el inicio. Ya ahí podemos ver que el propio tratado está hablando de que este derecho no va a ser absoluto y va a admitir ciertas restricciones dependiendo de qué derecho está entrando en colisión con cuál. Entonces, por ejemplo, estas restricciones las podemos entender como que están en la propia ley, pero también hay unas restricciones que podemos derivar de una interpretación que han hecho los órganos de tratados o la Corte Interamericana, respecto de estos mismos artículos. Entonces, entramos ahí, por ejemplo, a una aplicación del 3 de proporcionalidad que vamos a ver en algunos de los casos ejemplos más adelante, y ahí lo que encontramos es que la restricción quizás no está tan desarrollada en la propia norma, pero haciendo un análisis del caso concreto, el órgano del tratado o el intérprete último del tratado internacional ha dejado ver que hay algunas restricciones que pueden ser proporcionales. Esto ya sabemos que aplicando, por ejemplo, el test de proporcionalidad para ver si es necesario, para ver si es proporcional, para ver si es una medida que va acorde con el fin que se buscaba y que fuera un fin legítimo, encontramos también que hay algunas restricciones interpretativas. Y en ese sentido, las legales, volviendo a estas, lo que vemos en el artículo 13.2 de la convención es lo que yo ya les destacaba, que se prohíbe la censura previa, pero se prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Estas restricciones tienen que tener un carácter excepcional y no pueden limitar, más allá de lo necesario, el ejercicio de la libertad de expresión. no se pueden convertir en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Y esto también es importante porque si bien existen las restricciones de manera legal o de manera interpretativa, sí es muy clara la Corte en decir que esto no puede volverse un mecanismo a través del cual yo estoy censurando de manera previa un derecho de acceso a la información. Esto va a quedar un poco más claro con unos ejemplos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya vemos aquí la posibilidad de que por lo menos las restricciones se lleven a cabo, es decir, que sí existan. Las llamadas responsabilidades ulteriores tienen que cumplir con tres requisitos de acuerdo con la Corte Interamericana. Estas responsabilidades ulteriores lo que entendemos son, y aquí están también mencionadas, es que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión puede traerle después responsabilidades a las personas que hayan ejercido este derecho si se establece que hubo un abuso en las mismas. Pero esas responsabilidades ulteriores, la Corte ha dicho que tienen que estar expresamente fijadas por ley, que tienen que responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, y que tienen que ser necesarias en una sociedad democrática, y que entonces deben cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y esto es un muy buen test y son unos muy buenos elementos para tener en mente cuando querramos analizar estos choques de la libertad de expresión con algún otro derecho, que además continuamente suceden y que nos va a quedar más claro con los casos de ejemplo, pero justamente suelen suceder. Y entonces periodistas que después son denunciados o cadenas de televisión que enfrentan una demanda o alguna persona que tiene una función pública o que está emitiendo opiniones, por ejemplo, en redes sociales, que después pueden enfrentar una acción civil o penal por lo que han comentado en sus redes. Estos choques y que por ejemplo pueden ser denunciadas por funcionarios públicos que alegan que se les está atentando contra su honra o su dignidad, estos choques normalmente implican un estudio para saber si hay una responsabilidad ulterior de la persona que está emitiendo su opinión o no la hay. Y estos tres elementos que nos da la Corte Interamericana son bastante útiles para saber, bueno, ya estaba desde antes fijado en ley que lo que estás diciendo por ejemplo es una calumnia o es una injuria y eso está regulado preciso en tu legislación y en ese sentido la Corte tiene una jurisprudencia amplia de legislaciones ya sea penales o civiles en diferentes países de la región que tienen estos tipos penales que son muy vagos entonces hablan de injurias o de calumnias pero no no es suficientemente específico el contenido de estos tipos penales para que le permita a las personas que ejercen el periodismo o que están ejercitando la libertad de expresión saber si van a caer en ese supuesto o no pero por lo menos que estén expresamente fijadas por ley y que sean precisos en su contenido es uno de los elementos que sea un objetivo permitido por la Convención Americana y en ese sentido regresamos a lo que está tanto en el artículo 19 como en el 13 y vimos que eran muy semejantes en cuanto a que tiene que ser un asunto que esté vulnerando los derechos de los demás o que tenga que ver con el orden público seguridad pública ya más o menos sabemos cuáles son los objetivos que permiten en el derecho internacional para que tú vayas a cuartar o a cierta manera limitar el derecho a la libertad de expresión y además el tercer elemento es esta necesidad de que sean compatibles con una sociedad democrática y que cumplan con estos requisitos de necesidad proporcionalidad e idoneidad en ese sentido también la corte ha dicho varias veces que el derecho penal es el más restrictivo y el más severo para que haya una responsabilidad por una conducta ilícita que pueda tener que ver con libertad de expresión el uso del derecho penal de entrada para la corte interamericana en cuanto a sanciones que tengan que ver con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión está muy limitado la corte ha sido más pues más condescendiente cuando son acciones de naturaleza civil pero cuando son acciones de naturaleza penal sí ha sido muy clara en establecer que el derecho penal es el medio más restrictivo y que no hay y que deberíamos de estar buscando otras vías que amedrenten menos a las personas que están ejerciendo la libertad de expresión como otro punto al respecto la corte ha dicho que cuando a través del poder público se establecen medios o se efectúan acciones para impedir la circulación de información e ideas opiniones o noticias hay una violación tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados y que se afecta entonces las bases de una sociedad democrática y que en esto por ejemplo entran la censura previa el secuestro la prohibición de publicaciones y los procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información y que el Estado controla esto nos cierra lo que hemos estado conversando hasta ahorita respecto a que es una necesidad de la sociedad democrática que las personas se puedan expresar y que no nada más hay una dimensión individual respecto a que yo emita mis ideas sino que también hay una dimensión social para que las ideas sean escuchadas en ese sentido también la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la restricción a la libertad de expresión no toda la restricción a la libertad de expresión implica una violación a este derecho sino que las restricciones para que sean válidas deben de satisfacer un interés público imperativo ante una pluralidad de opciones representar aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido y deben ser proporcionales al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo legítimo entonces como vemos es similar a los elementos que nos que nos daba a la Corte Interamericana es un interés público que tiene que estar tiene que ser la medida que restrinja menos el derecho y tiene que ser proporcional entonces encontramos más o menos las mismas consideraciones que encontramos en la Corte Interamericana y esto tiene todo el sentido porque han sido las que se han encontrado que son más compatibles con el derecho internacional de derechos humanos y también con el derecho constitucional ahora después de este marco teórico en el que ya podemos rescatar los puntos que hemos estado tocando me gustaría también que pasáramos ahora a conversarles algunos casos prácticos que nos van a permitir tener un poco más de idea de qué va todos estos estándares que pues suenan muy bien pero son un poco abstractos y podemos entonces aterrizarlos con cuatro casos en específico que yo creo que sí nos va a dar tiempo de platicar para que a través de estos cuatro casos podamos ir aterrizando los estándares que hemos estado conversando hasta ahora entonces voy a dejar de compartirles pantalla para que ahora sí entremos a los casos ejemplo que les quiero contar entonces en un primer en un primer momento quisiera conversar con ustedes sobre el caso Granier y otros contra Venezuela que es un caso de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos va a permitir analizar bastante de lo que hemos estado hablando hasta ahorita que tiene que ver en específico con la censura previa con el abuso del poder público para pues justamente coartar mecanismos de difusión de ideas plurales y también tiene que ver con el uso de derecho penal y de derecho civil como agentes de restricción de la difusión de ideas ahora el caso que se conoció como RCTV contra Venezuela es un caso bastante paradigmático del artículo 13 de la Comisión Americana en el trabajo de la Corte porque los hechos fueron muy 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 sonados en Venezuela y porque también tiene un margen muy amplio de contenido de libertad de expresión que nos permite justamente poder trabajar varios de los conceptos que acabamos de ver entonces ¿qué pasó en el caso de Radio Caracas Televisión? Radio Caracas Televisión RCTV era en Venezuela un poco como Televisa en México o como TV Azteca es decir era una de las dos grandes televisoras en Venezuela y en el en el marco en el contexto del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez RCTV comenzó a ser muy crítica de la gestión de Chávez y al mismo tiempo otra televisora que también era bastante crítica del régimen estaban las dos continuamente pues reportando o siendo críticas con el trabajo de Chávez y entonces el presidente haciendo uso de pues de un programa que tenía no diario pero sí semanal comenzó a atacar a RCTV y a la otra cadena de televisión en estos espacios públicos que él tenía y entonces comenzó a decir que si no cambiaban la línea editorial de la televisora que ya se les iba a vencer el uso de la licencia del uso del espacio radioeléctrico y que cuando se les venciera no se les iba a renovar y entonces lo decía y lo decía y entonces había una amenaza constante por parte del presidente que es la persona con más autoridad y con más poder en un país y en ese caso era sin duda en Venezuela era así entonces él utilizaba este espacio público para amedrentar a ambas televisoras y para decir mire si no cambias tu línea editorial en un año que te va a vencer tu licencia de uso del espacio radioeléctrico yo no te la voy a renovar entonces la amenaza era clara y también era muy clara la línea editorial de ambas televisoras de crítica al gobierno de Chávez y entonces cuando se acercaba el momento de que venciera la licencia de uso de espacio radioeléctrico la otra televisora cambió su línea editorial y dejó de criticar al gobierno de Chávez comenzó a ser mucho más pues pro gobierno mientras que RCTV mantuvo una línea editorial que era muy crítica del gobierno y entonces cuando llega el momento de que vence la licencia de uso de espacio radioeléctrico el gobierno se la renueva a la televisora que había cambiado su línea editorial y que ya no le criticaba más y no se la renueva a RCTV y no solo no se la renueva a RCTV sino que a través de una figura legal que utiliza en Venezuela y que denomina como medidas cautelares la el gobierno se queda con todo todos los instrumentos que RCTV tenía para transmitir y esto es bastante pues era como todas las antenas todos los edificios todas las las diferentes las diferentes herramientas que tenía RCTV para transmitir se las queda no se las no las incauta no se las paga no es no es un no es un mecanismo a través del cual las expropie sino que entra en una figura pues de media cautelar pero que tenía años y entonces RCTV pues lo que denuncia es que ha habido una violación a la libertad de expresión del canal porque la justamente por la línea editorial crítica contra el gobierno de Chávez no habían podido renovar el uso de espacio radioeléctrico y habían salido del aire y el y el canal entonces presenta diferentes acciones legales al interior de Venezuela ninguna de ellas prospera el caso eventualmente llega a la Comisión Interamericana y eventualmente llega a la Corte y entonces a través de este caso la Corte tiene la posibilidad de estudiar bastante de todos los estándares que les he estado comentando hasta ahorita primero en un punto respecto a la censura previa y la necesidad de la pluralidad de opiniones porque en su defensa el Estado venezolano argumentaba que no había posibilidad de decir que en Venezuela había censura porque existían muchos canales de televisión y existían muchos periodistas y había una entonces que eso garantizaba una diversidad y en ese sentido la Corte Interamericana fue muy clara en decir que el hecho de que existieran muchos periodistas o muchos canales de televisión no garantizaba esta pluralidad que es necesaria para las sociedades democráticas porque todas estaban a favor del gobierno y entonces que si todas estaban a favor del gobierno en realidad no había una pluralidad de nociones o de opiniones sino que había una sola línea y que en ese sentido si había medios de comunicación que se salían de esa línea y que comenzaban a ser críticos con el gobierno justamente lo que pasaba es que había una censura por parte del gobierno que tenía el control del espacio radioeléctrico entonces esa también era otro elemento importante porque la corte la corte entiende que el hecho de que tú le otorgues una licencia de uso de espacio radioeléctrico a una televisora o no si es una prerrogativa del estado porque esa era otra defensa del estado venezolano que a fin de cuentas el espacio radioeléctrico le pertenecía a la nación y que ellos podían decidir a quién se la daban y a quién no pero ahí es donde entra la valoración de prueba de la corte respecto a las múltiples manifestaciones del presidente chávez de que no les iba a renovar la licencia porque estaban criticándolo entonces si bien reconoce que el espacio radioeléctrico es una es un espacio que el estado administra y que es propiedad del estado y puede puede determinar a quién se le otorgan las licencias si la corte sí encuentra elementos para decir que el hecho de que no se le hubiera dado la licencia a RCTB obedecía a que eran críticos del gobierno y que eso constituía una censura previa una censura perdón una censura indirecta porque estaba justamente limitando el derecho a la libertad de expresión de RCTB como consecuencia de la postura y de la línea editorial del canal y que además de constituir una censura indirecta era un acto que amedrentaba a los otros canales de televisión y que justamente reforzaba esta idea de que no existía una pluralidad democrática en Venezuela porque el ejemplo de RCTB fue muy claro para todas las otras los otros medios de comunicación en Venezuela y en el caso también las representantes de las de las víctimas así lo señalaban señalaban que el hecho de que el gobierno hubiera podido cerrar un canal tan importante como RCTB le había mandado el mensaje a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas en Venezuela de que básicamente criticar al régimen era una cosa que estaba prohibida y que podía traer consecuencias muy graves y entonces ahí también la corte hace este análisis de lo que llama chilling effect o efecto amedrentador y que nos trae de vuelta a la noción de la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión no solo la individual sino la social y dándole un contenido específico porque la corte lo que dice es no solo es el derecho de RCTB a poder expresar las opiniones y expresar las ideas que prefieren en la línea editorial sino que también hay un derecho de la sociedad venezolana a poder escuchar diferentes opiniones y entonces por eso ahí justamente deja claro esta doble dimensión del derecho a la libertad de expresión y de la afectación que puede haber no solo al canal sino a la sociedad y también le da un contenido extra que tiene que ver con el efecto de amenaza que puede tener contra otros periodistas o contra otros medios de comunicación y también por eso existe una condena para Venezuela por haber limitado el acceso al espacio radioeléctrico y por haber limitado la libertad de expresión de RCTB en específico y el derecho de la sociedad venezolana a acceder a la información entonces dentro de todo esto también es importante destacar únicamente de manera puntual que el caso fue también importante porque RCTB es una persona moral pues es una persona jurídica es un canal de televisión no eran personas individualizadas las que estaban siendo presentadas como víctimas y esto supuso también un análisis de entonces quién podía ser considerado víctima porque bueno ante el sistema interamericano y en cuanto a violaciones a derechos humanos solamente pueden ser consideradas las personas físicas las personas naturales como víctimas y entonces también hubo un ejercicio que es interesante si queremos ya llevarlo como a un último a un último paso de análisis de la sentencia es interesante ver quiénes entendió la corte interamericana que estaban ejerciendo su libertad de expresión a través del canal y quiénes no porque ya después cuando en el proceso ante la comisión interamericana y ante la corte hay una necesidad de delimitar quiénes van a ser las víctimas es necesario entonces presentar una lista de personas físicas de personas naturales que van a ser quienes sean efectivamente consideradas víctimas porque pues RCTV como tal no podía ser y ahí entonces es interesante ver lo que la corte entiende como personas físicas que están ejercitando su libertad de expresión a través del canal y quiénes no eso tiene que ver con por ejemplo directivos con gente que definía cuál era el contenido del canal cuál era la línea editorial y hay por ejemplo personal administrativo que la corte no determina que sea como parte del equipo que estaba ejercitando su libertad de expresión ese estándar puede ser debatible no fue una decisión que todo mundo consideraba acertada pero nos habla también de que tampoco es que todas las personas que trabajaban en el canal de televisión por el mero hecho de trabajar en RCTB ya estaban ejercitando su libertad de expresión es decir que si tú eras una persona que estaba haciendo un trabajo contable o administrativo en el canal y habías perdido tu trabajo porque pues RCTB cerró eso quizás podía estar hablando de otras violaciones a otros derechos humanos pero no a la libertad de expresión en específico y eso nos trae de regreso a lo que estábamos conversando de quién es un periodista o de quién está ejercitando el derecho a la libertad de expresión y de qué manera y eso fue interesante porque justamente de esta lista entonces hay una determinación que la corte hace en específico de quién hacía qué y entonces de quién puede entender que si efectivamente el cierre del canal constituyó una violación a su libertad de expresión porque le cerró esta vía a través de la cual manifestaba su opinión y quién es no entonces también eso resulta interesante y también vale la pena que si alguien está más interesado puedan leer esos párrafos en específico de la sentencia en los cuales la corte hace esta distinción de qué trabajo dentro del canal constituye un ejercicio de la libertad de expresión y qué trabajo en realidad es pues no accesorio pero no es un ejercicio de la libertad de expresión es decir sólo trabajar en el canal no hace que automáticamente lo que tú vacías en el canal sea un ejercicio de libertad de expresión sino que tiene que haber efectivamente una difusión de ideas entonces es que podemos rescatar de o qué es lo importante del caso de Radio Caracas justamente esto el uso del poder público el uso del poder del Estado para censurar de manera indirecta a un medio de comunicación que estaba siendo crítico con el gobierno el análisis de que si bien el espacio radioeléctrico o los mecanismos de difusión de ideas pueden pertenecerle al Estado el Estado no puede de manera arbitraria quitarle la posibilidad a un canal o a un medio de comunicación de utilizar estos mecanismos de difusión que esto en específico tiene que ver con la necesidad de que haya un pluralismo de ideas y que la necesidad de una sociedad democrática tiene que ver con que la población puede estar verdaderamente informada de distintas líneas y finalmente quienes en un quienes en un canal o quienes en un medio de comunicación pueden entenderse que están ejercitando su libertad de expresión y quienes no se entiende de manera automática entonces es un ejemplo muy clásico de una censura a través del poder público y las consecuencias que eso tiene por eso es un caso muy emblemático por eso también fue un caso de mucho estudio por parte de la Corte y nos permite establecer estos elementos específicos para ver un caso de libro de cómo el gobierno puede censurar a un medio de comunicación por ser crítico con él ese es el primer caso que quería compartirles el segundo caso también de la Corte Interamericana es un caso mucho más reciente es un caso de este año que es el caso Moya Chacón y otro contra Costa Rica que es de mayo de este año y que tiene algunas algunos puntos de toque con Radio Caracas pero que nos habla más bien de una temática distinta y por eso quería también presentarse como ya les dije Radio Caracas bueno estamos hablando del entonces presidente Hugo Chávez de un canal de televisión muy grande y de la censura que pudo haber por no cambiar la línea editorial crítica al presidente es decir es un caso como muy muy de manual pero Moya Chacón es un caso que también nos deja ver varios puntos específicos que vale la pena estudiar pero en un caso que tiene un impacto un poco menor por así decirlo pero que nos permite ver también la interacción entre una autoridad y un periodista y el posible choque que puede haber entre el derecho a la honra de una figura pública versus el derecho a ejercer el periodismo por parte de pues justamente de periodistas el caso hace referencia a dos periodistas en Costa Rica que tuvieron uno de ellos le cuentan que en la parte sur del país hay una red de contrabando de alcohol hacia Panamá y que en esta red de contrabando de alcohol hay una serie de policías que han estado involucrados en estos hechos entonces este periodista lo confirma con con el ministerio de justicia en Costa Rica y ahí le confirman bueno le dicen no sabes que si es un problema muy grave toda la parte sur del país está pues un poco coludida tenemos varios elementos de la policía que están efectivamente trabajando en este tráfico de alcohol y pues si es un problema bastante grave entonces este periodista va y se lo cuenta a otro a otro periodista que trabajaban en el mismo periódico que es un periódico relevante bastante relevante en Costa Rica se lo cuenta y deciden publicar la nota después de haberlo confirmado entonces con con este organismo de investigación y justicia entonces publican la nota y lo que publican es que justamente la OIJ que es este organismo había denunciado a algunos policías por estar trabajando en esta red de contrabando y dan el nombre de de algunos policías que estaban en esta red y el titular entonces y el contenido de la nota era ese que la OIJ había denunciado a los policías por el contrabando de licor hacia Panamá y entonces uno de los policías que estaba siendo mencionado en la nota llama al periódico y les pide que le digan quién dio esa información porque es una información falsa y entonces el periódico le contesta que sus fuentes son confidenciales que no puede revelar quién le dio la información y que pues nada que lo sienten mucho pero que no le pueden decir y entonces él les dice es que eso que ustedes están informando es falso yo no yo no estoy trabajando en ninguna red de narcotráfico perdón de contrabando de alcohol y eso es eso es falso y al mismo tiempo el Ministerio de Justicia informa que si había una denuncia en contra de este policía en específico pero por por cohecho no por contrabando de licor hacia Panamá entonces que la nota resultaba resultaba falsa porque estaban informando pues justamente que la denuncia iba por un lado que no tenía nada que ver con el otro y entonces lo que hace este policía es que denuncia penalmente y también por acción civil a los dos periodistas tanto por calumnia como por difamación porque justamente dice es que ellos reportaron que a mí me estaban procesando por estar contrabandeando alcohol a Panamá y eso no es cierto y entonces en el proceso interno en Costa Rica en la parte penal se les absuelve a los dos periodistas porque no se acredita los elementos del tipo penal pero en la parte civil sí se les condena porque el tribunal lo que encuentra es que hay una acción dañosa en la vía civil y que entonces efectivamente al policía con un vínculo que estaba claro entre la nota de prensa que habían publicado los dos periodistas y los efectos que había tenido en la honra del policía había una relación directa y una acción dañosa porque lo habían pues hecho ver como un policía que estaba pues traficando alcohol a Panamá cuando realmente no era verdad entonces sí se acredita lo que a nivel interno se determina como una acción dañosa en el código civil costarricense y se le obliga a los periodistas al pago de más o menos unos 11 mil dólares en ese en ese momento y el y el periódico los paga paga los aproximadamente 11 mil dólares y bueno ahí queda el proceso pero se presenta el caso ante la comisión interamericana y ante la corte interamericana y eventualmente revisando el caso la corte encuentra varias cosas que son interesantes de destacar primero la corte sí sí reconoce y no nada más en Moya Chacón sino que ya lo había reconocido en muchos otros casos la corte sí reconoce que los periodistas tienen la obligación de constatar que la información que estén dando sea una información verídica y esto también vale la pena recordar la doble naturaleza de la del derecho a la libertad de expresión y de información porque también de ahí la podemos derivar y por eso vale la pena que tengamos estos conceptos claros la corte sí ha dicho que los periodistas deben de estar verificando que lo que digan no sea una absoluta falsedad y esto tiene por ejemplo una tiene un ancla en que su derecho de libertad de expresión su derecho a expresar ideas está necesariamente vinculado con nuestro derecho como sociedad a recibir la información y entonces si nosotros como sociedad vamos a estar recibiendo la información pues lo ideal es que esa información que recibimos sea información verídica y entonces el periodista sí tiene la obligación de que por lo menos verifique hasta cierto nivel lo que está diciendo o lo que está escribiendo y entonces ya en otros casos que lo había mencionado en Moya Chacón la corte lo vuelve a reconocer justamente para que este estándar sí quede claro y vale la pena también que nosotros lo tengamos claro porque algunas veces nos parece como que los periodistas tienen toda la carta abierta y que la corte nunca les ha dicho mayor cosa pero no es así sí tenemos este estándar de tener que corroborar tu información pero la corte en este caso en específico reconoce que también hay un espacio para el error y que entonces no puede simplemente decir que como resultó ser falso lo que dijeron ambos periodistas entonces ya necesariamente hay una responsabilidad sino que sí tiene que haber un margen para que si bien si les estableces la obligación y si dices mira no tú tienes que verificar que lo que estás diciendo sea verdad esa obligación no puede ser desproporcionada es decir y no solo lo dice en este caso lo ha dicho en otros casos que tienen que ver también con con periodistas y con y con libertad de expresión y con funcionarios públicos lo dice también en Palacio contra Ecuador es decir hay varios hay otros casos donde ya lo ha dicho esta obligación tampoco es desproporcionada tampoco es que el periodista tenga que ir y verificarlo todo 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 el estándar es que basta con que el periodista demuestre uno que sí intentó verificar y que sí tuvo un elemento de verificación y dos que no hubo una intención de infligir daño entonces ese estándar también es importante y ese estándar también lo ha manejado mucho la la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en lo que llama un estándar de real malicia en el sentido de que si tú sabes que lo que estás publicando es falso y de todos modos lo publicas ahí sí podemos entrar en un espacio en el que estás haciendo un mal uso de la libertad de expresión porque si se te acredita que lo hiciste pues con toda maldad ese es el estándar de real malicia el estándar de que se te se te compruebe la intención de impliquirle un daño a este funcionario público de que dañes su honra de manera voluntaria y sabiendo que la estás afectando pero si no se te comprueba esta voluntad de con todo conocimiento de causa de impliquirle daño entonces la Corte Interamericana y como les digo eso viene también de la Corte Suprema de Estados Unidos no se entiende que haya un mal uso o un mal ejercicio de la libertad de expresión sino que bueno se entiende que tú intentaste revisar que la información que estabas dando era verídica y que se te dio la información de que sí era así y entonces en este caso específico de Moya Chacón la Corte Interamericana revisa que el periodista sí intentó con la OIJ verificar que lo que iba a publicar fuera cierto y que la OIJ en su momento sí se lo acreditó y que si bien después resultó ser falsa y resultó que la denuncia que estaba persiguiendo o que estaban siguiendo en contra de este policía era por otro hecho completamente diferente bueno que sí había habido acciones tendientes a verificar la información por parte de este periodista y que entonces la sanción había sido desproporcionada en este caso en específico no tenemos los estándares que yo ya les comentaba de derecho penal porque como les dije la denuncia en materia penal cae en el ordenamiento interno pero vale la pena recordar que cuando sí se ha seguido vía penal la corte interamericana es muy clara en que perseguía a los periodistas por la vía penal con tipos penales como calumnias o difamación o injurias eso es contrario a los estándares de libertad de expresión que la corte ha establecido el uso del derecho penal para perseguir lo que potencialmente podrían ser ejercicios indebidos de libertad de expresión es una situación que la corte interamericana no pues no ha tolerado mucho y más bien ha desarrollado bastantes estándares en cuanto a que no debe ser el derecho penal porque es la vía más punitiva entonces se entiende que no es que no es proporcional en este caso de Moya Chacón vamos más bien por la vía civil pero aún en la vía civil la corte analizando la sanción que se le pone le parece que es desproporcionada y que no era necesario es decir esta sanción específica de la acción dañosa hay dos cosas que destacar primero a la corte le parece que el código civil costarricense es poco claro respecto a qué consiste una acción dañosa y eso nos trae a lo que ya hemos estado platicando del artículo 13 de la convención americana las posibles responsabilidades ulteriores y a lo que habíamos visto de que estén definidas en ley que persigan un fin legítimo pero no sólo que estén definidas en ley sino que la definición en ley sea lo más exacta posible para que las personas puedan tener en cuenta o puedan tener el conocimiento claro de cuándo van a caer en ese supuesto y cuándo no entonces le parece que la legislación costarricense es poco clara en cuanto a acción dañosa y esto también es algo que ya ha definido en varios casos previos y es una de las cosas sobre las cuales suele hacer un control de convencionalidad más intenso es decir varios de los de los tipos penales o de las legislaciones civiles en los países que tienen que ver con justamente este tipo de afectaciones a la honra normalmente no pasan el estándar de estudio de la corte normalmente a la corte le parece que son poco claras que son vagas y que no le permiten a la gente saber cuándo vas a caer en ese supuesto y normalmente eso trae como consecuencia una una condena por violación al artículo 13 porque le parece que la responsabilidad ulterior que le pusiste a este periodista no fue no cumple con los estándares porque el estándar que yo te estoy que no solo esté en ley sino que esté claramente establecido en ley y muchas veces eso no sucede entonces en este caso de Moya Chacón es justo uno de los elementos que la corte analiza le parece que acción dañosa no queda suficientemente claro por un lado y por otro lado le parece que los 11 mil pico más de dólares a los que se condena a los periodistas no son proporcionales y no era una medida necesaria ni idónea y esto lo establece también porque le parece que y esto es importante la corte establece que sanciones como estas tienen que obedecer o tienen que perseguir la finalidad de reparar a la persona que pudo haber sufrido un daño en su honra o en su dignidad pero no de castigar a los periodistas o al medio de comunicación que difunde la información es decir no tienes que provocar con esto justamente como en el caso de Venezuela aunque con sus diferentes proporciones pero justamente este chilling efecto este efecto amedrentador del que hemos estado platicando justamente la corte entiende que también cuando impones multas tan altas a fin de cuentas otros periódicos otras cadenas de televisión otros medios de comunicación pueden estar entonces asustados por decir bueno si yo publico algo y resulta que no es cierto me van a poner una multa que me va a quebrar o que va a ser altísima en este caso es una multa que bueno 11 mil pesos iguales es importante para un medio de comunicación pero por ejemplo en casos ecuatorianos estábamos hablando de millones de dólares lo cual evidentemente ya pues si 11 mil dólares no superó la el escrutinio de la corte menos los millones en otros casos pero es así o sea el estándar o el entendimiento que la corte espera que haya detrás de este tipo de sanciones es eso es que en todo caso el policía si tuvo una afectación por ejemplo si hubiera perdido el trabajo o si hubiera tenido algún tipo de afectación en específico bueno que esto pueda buscar repararle pero que no se busque sancionar al medio y entonces la cantidad le parece demasiado elevada y lo que la corte entonces ordenó es que haya un pago un resarcimiento por parte del estado costarricense para estos dos periodistas y al final determina justo eso que la sanción resulta desproporcionada y que por lo tanto hay una afectación a la libertad de expresión de estos dos policías entonces estos dos casos me parece que nos dejan ver ejemplos específicos de cómo podemos aterrizar o cómo podemos entender de manera más práctica los estándares que habíamos estado compartiendo por un lado tenemos el caso de RCTV que es esta cadena enorme y que tiene una línea editorial contraria al presidente y todo lo que ya hemos conversado al respecto y Moya Chacón más bien es un caso más cotidiano de periodistas que están siguiendo un asunto de interés público como puede ser una red de tráfico de alcohol de un país a otro en el que participan funcionarios públicos con un estándar además que tiene más amplitud de debate porque estábamos hablando de un policía que es un funcionario público ese es otro elemento que la corte toma en consideración y entonces este estudio de una investigación normal por así decirlo una investigación que puede ser más cotidiana por parte de policías y que afecta de determinada manera a un funcionario público en este caso un policía y que sí resulta ser que la nota sí contiene información falsa por eso me parece que Moya Chacón es interesante porque muchas veces encontramos que lo que están diciendo los periodistas es real y más bien tenemos el debate básico de si bueno hay un mayor escrutinio en las labores de una persona que está en la normalmente las notas suelen ser ciertas y más bien tenemos otros puntos de estudio como en cada caso pero en Moya Chacón sí hay un elemento de que parte de la nota no era exacta por no decir que no era verdad y por eso me parece interesante que tengamos estos estándares en mente porque la corte aún a pesar de que parte de la nota era falsa de todos modos desarrolla estos estándares de espacio para el error y de la falta de intención de infligir daño por parte de los policías y esto también es algo de los periodistas y esto es algo que hay que tener en mente y unirlo con lo que les cuento del estándar de real malicia que también es algo que hay que tener en cuenta para saber cuando un periodista cruza la línea realmente sí cumplió con lo que la corte le pide que se está de constatar de manera razonable y no desproporcionada la información que va a decir entonces tenemos estos dos casos y los estándares que podemos ver reflejados en ellos ahora en cuanto a resoluciones y sentencias de la Suprema Corte quería también compartirles dos que nos permiten seguir trabajando estos estándares de libertad de expresión y acceso a la información y el primero que quería compartirles es el amparo directo en revisión 4865 de 2018 que es un fue un caso que podemos o que se conoció como el caso de la suástica o esvástica es un asunto que resolvió la primera sala de la de la corte en octubre de 2019 y que tiene que ver con una persona que que entró que fue a una entrevista de trabajo en una empresa privada y entonces él va a la entrevista de trabajo para un puesto de contabilidad en esta empresa privada y entonces le dan el trabajo y entonces cuando llega a trabajar en sus primeros días a esta empresa compañeros y compañeras de la empresa se dan cuenta de que tiene aquí en el cuello visible un tatuaje de una esvástica y pues entonces estas personas van y se quejan con recursos humanos de la empresa porque les parece que este tatuaje tan visible les afecta y les agrede porque ellos son judíos y la empresa también es judía entonces van se acercan con recursos humanos y se quejan pues de este tatuaje y entonces la empresa llama al trabajador y le dice que pues que es un espacio laboral en el cual las personas se están sintiendo ofendidas por la por la esvástica que tiene en el cuello y que si por favor puede pues cubrirse el tatuaje o bien quitárselo y la perdón y la persona se niega el trabajador decide que pues que no se quiere quitar el tatuaje que no quiere taparlo y que está en su derecho de poder exhibir el pues el tatuaje que él se hizo entonces ante la negativa de la persona de taparse el tatuaje o de pues sí cubrírselo de quitárselo la empresa lo liquida y lo corre y entonces el trabajador presenta una una denuncia por porque dice que fue discriminado por el hecho de tener este tatuaje y el asunto llega a la a la corte para que la primera sala lo resuelva y era bien interesante es un asunto muy interesante justamente por esto porque los tatuajes pueden entenderse como una idea plasmada en la piel una expresión de una idea en específico que uno quiere manifestar y justamente el trabajador era lo que alegaba que él tenía derecho a poder expresarse de manera libre y por otro lado la empresa sostenía que el hecho de que él tuviera ese tatuaje era una afectación específica para el ambiente laboral entonces en este caso es muy interesante y era lo que yo les contaba de estos choques que puede haber entre la libertad de expresión y otro derecho o los límites a la libertad de expresión y este en específico cae en una limitación muy tradicional del derecho a la libertad de expresión que es lo que desde hace años se ha ido definiendo como discurso de odio este este discurso de odio que también lo podemos encontrar en el derecho anglosajón y que es este hate speech tiene como fundamento el entender que no todo lo que dices no todas las ideas que expresas deberían de estar protegidas por la constitución o por los tratados internacionales sino que hay ideas que resultan tan violentas o que incitan tanto a la agresión o a la violencia que no deben estar permitidas y no deben estar protegidas por justamente el derecho de acceso a la información o de libertad de expresión y entonces la primera sala analiza que efectivamente el tatuaje o los tatuajes son algo que está protegido por el libre desarrollo de la personalidad y también por la libertad de expresión porque si son ideas si son una manifestación de ideas que están plasmadas en la piel de una persona y que obedecen justamente a una opinión o a una idea que busca pues sí que busca que la persona busca manifestar y entonces en un primer punto la corte la primera sala establece que en general o como regla general pues no no puedes correr a una persona por tener un tatuaje es decir la manifestación de las ideas en la piel no debe ser una una causa para que haya un despido pero entonces ese es un primer punto primero dice no claro que sí los tatuajes son ideas están siendo manifestadas de una manera específica y eso forma parte de la esfera de protección que podemos encontrar tanto con el libre desarrollo de la personalidad como con la libertad de expresión pero en un segundo punto analice y dice ok eso es como que hablando de los tatuajes en general y de lo que son y de la vinculación que puede haber entre un tatuaje y la libertad de expresión pues o sea como por qué podemos entender que un tatuaje es un mecanismo de expresión eso como un primer punto pero ahora como un segundo punto la primera sala entra a revisar pues qué es la esvástica y qué históricamente qué ha sido qué representa y si podemos entonces calificar que la esvástica es un discurso de odio y como tal si eso puede estar protegido o no y entonces porque también el trabajador alegaba que la esvástica históricamente ha tenido presencia en diferentes culturas no solamente con los nazis y que podemos verla en religión budista o en India que en realidad ahí también la primera sala revisa que no no es del todo cierto que hay una la inclinación por ejemplo del símbolo es diferente que la que usaba el partido nazi otras tienen puntitos o sea que lo que él tenía era una esvástica que estaba pues claramente relacionada con el con el partido nazi y entonces la primera sala hace este desarrollo de que bueno ha sido el símbolo quizás históricamente más vinculado con un discurso de odio de manera inequívoca que puede haber otros símbolos que todavía haya un poco de duda pero que sin duda la esvástica es una representación de un discurso de odio muy claro y que ha tenido una repercusión histórica importante entonces sí la encuadra como un mensaje de odio es decir que tener aquí una una esvástica nazi es un discurso de odio y entonces analiza también el contexto porque dice la primera sala no solo es que si hay una si hay un contenido de odio en el tatuaje sino que el contexto en el que está sucediendo es una empresa privada que es judía y entonces la afectación que puede haber es evidente y revisa entonces justo este pues este contexto en el que será es decir no solo es o no es que uno está caminando por el espacio público y o por la calle y que el simple hecho de traerlo represente un problema sino que estás trabajando en una empresa que resulta que es judía y que pues las personas que están ahí trabajando se pues se se sienten agraviadas por lo que están viendo y entonces además de revisar esto o sea de revisar si el tatuaje es una expresión de opinión o no si la esvástica es un discurso de odio o no el contexto en el que está desarrollado el caso la corte a través de la primera sala revisa que las medidas que tomó la empresa fueron graduales y que entonces no resultaron desproporcionadas porque no lo corrió de inmediato sino que la primera aproximación de la empresa fue llegar con el trabajador y decir mira por favor cúbretelo o por favor quítatelo pero no lo corrió de inmediato y que entonces estas medidas que tomó de inicio la empresa no eran las más gravosas para el trabajador sino que hubo un aumento gradual es decir ante la negativa del trabajador de quitársela bueno ahí sí ya lo despidieron pero resultó que era gradual entonces no le parece que sean desproporcionadas y entonces la primera sala determina que si hay una que le asiste la razón a la empresa y que efectivamente el tatuaje que tenía el trabajador no está protegido por el derecho a la libertad de expresión y que el despido del que fue objeto no resulta discriminatorio en su contra y que la empresa tenía razón entonces este amparo se resuelve en este sentido hay dos votos de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y del ministro González Alcántara Carrancá el del ministro González Alcántara Carrancá es un voto extenso y en ese voto también vale la pena ver los argumentos del del ministro que acompaña el sentido de la resolución del amparo pero que tiene unas consideraciones distintas y que vale la pena también leer para tener el panorama completo el ministro en su voto va más por la línea de entender que hay como un libre mercado de ideas y que entonces ante este cuestionamiento de si el discurso de odio puede estar protegido por el artículo 6 constitucional o no lo que se tiene que hacer es un análisis caso por caso en eso coincide también con la resolución del amparo justamente porque aquí se analizó si el contexto y si era realmente un discurso de odio entonces se aproxima más a este libre mercado de ideas en el sentido de decir mira no hay que no hay que vetar del todo algo de manera general es decir no hay que llegar al estándar de que esto está absolutamente prohibido o no tiene ningún estándar de protección con el artículo 6 constitucional sino que hay que hay que irlo revisando caso por caso y en ese sentido se acerca esta doctrina que también está bastante presente en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que es justo este mercado de ideas que es libre en el cual si uno va a decir que hay una idea que no está protegida por la libertad de expresión tiene que hacerlo caso por caso y el estudio tiene que en determinado momento pues establecer que si es un discurso de odio y que en el contexto en el que está llevándose a cabo efectivamente no es objeto de protección del derecho a la libertad de expresión entonces es un es un es un asunto bien interesante porque nos nos da esto nos da un choque entre por un lado la libertad de expresión y por otro lado un discurso de odio y entonces cuáles pueden ser las restricciones a la libertad de expresión y nos deja claro eso nos deja claro que entonces no todo y no todas las ideas van a poderse transmitir de manera pues libre y no todas van a caer en la esfera de protección del derecho pero hay que tomar en cuenta elementos específicos del contexto específico para poder decir si algo está dentro o no de la esfera de protección y el finalmente el último caso que quería compartirles es el amparo en revisión mil cinco de dos mil dieciocho resuelto por la por la segunda sala de la corte y que tiene que ver con el el bloqueo de un funcionario público a un periodista en twitter en el en este caso es un hace referencia a un periodista que tenía su cuenta en twitter y a través de su cuenta en twitter hacía este pues hacía denuncias hacía seguimiento de diferentes hechos en veracruz y entonces bueno era su su mecanismo de interacción principal no twitter y entonces en determinado momento él se da cuenta que el fiscal general de veracruz lo tiene bloqueado de twitter y resulta que el fiscal general de veracruz a través de su propia cuenta de twitter pues daba información de carácter general de carácter público pues no sea no era como su cuenta personal en la que pues solo expresara sus pensamientos sino que si había una difusión de información pública importante de la fiscalía general de veracruz entonces el periodista se da se da cuenta de que lo tienen bloqueado y presenta un amparo indirecto contra el fiscal para que lo desbloquee de twitter y entonces el fiscal presenta un recurso de revisión eventualmente la segunda sala de la corte tiene la oportunidad de conocer el caso y también está bastante interesante esta decisión porque la segunda sala primero que nada analiza si hubo un comportamiento ofensivo por parte del periodista respecto al fiscal que hubiera podido derivar en que el fiscal lo bloqueara de la red social y la segunda sala pues encuentra que no hay ningún indicio de que hubiera habido un comportamiento ofensivo por parte del periodista y que tampoco hay elementos para decir que hubiera una transgresión a la privacidad del fiscal es decir no hay tampoco nada que llevar a decir no bueno es que el periodista estaba haciendo mal uso de información privada del fiscal y por eso lo bloqueó no y también toma en cuenta y eso es importante que el fiscal estaba de manera voluntaria emitiendo información o difundiendo información importante y pública a través de esta cuenta de twitter y que eso de cierta manera había generado un canal de comunicación entre el fiscal y el resto de la población es decir era una cuenta a través de la cual la sociedad podía acceder a información importante de parte de la fiscalía y esto había sido hecho de manera voluntaria por parte del fiscal y entonces la segunda sala determina que que hay una hay un interés específico en esa cuenta de twitter es decir el fiscal tiene un cargo público su cuenta está siendo usada para pues de facto ser un canal de comunicación con la sociedad y transmitirles información relevante y entonces eso convierte esa cuenta de twitter en una cuenta de interés en una cuenta pues justamente que puede interesarle a alguien como un periodista que está precisamente utilizando la red social para para hacer denuncias o para mantenerse comunicado y entonces la segunda sala determina que prevalece el derecho a la información del periodista y que el fiscal lo tiene que desbloquear entonces en los efectos de la de la sentencia de de amparo justamente determina eso que el fiscal tiene que desbloquear al periodista y que de hecho si no lo hace van a se puede contactar a las autoridades o a las administración a la administración de twitter para que para que le desbloqueen la cuenta y el periodista pueda tener acceso a la cuenta del fiscal y entonces este también es es bastante interesante porque es lo que lo que hablábamos tanto de el mayor escrutinio en las en las actuaciones de funcionarios públicos lo que hablábamos del derecho o más bien de la obligación de publicidad y transparencia de la información que tiene el estado lo que hablábamos también de la que ya hemos repetido de la doble dimensión de la del derecho a la libertad de expresión pero también de acceso a la información es decir este caso nos demuestra como este funcionario público no puede bloquear la información que tiene que tiene a su cargo o que tiene bajo su control no puede eludir el principio de transparencia que le obliga a transmitir esta información y a no estarla censurando o a no estarla bloqueando a una persona en específico sobre todo porque del estudio que se hace del caso se encuentra lo que ya les compartí que no hay un comportamiento ofensivo que no hay un abuso o una transgresión a su privacidad es decir vemos reflejados todos estos estándares que les decía que pueden quedar muy en abstracto lo vemos aterrizado en un caso como este y la resolución del amparo en el sentido de que tenía que desbloquearlo entonces estos cuatro casos me parece que nos permiten tener más claro todo lo que yo les comentaba en un inicio haciendo una recapitulación muy breve entonces podemos ver en estos tres artículos tanto en el derecho internacional en tratados como en la constitución cuál es el marco normativo del que partimos en el derecho a la libertad de expresión por qué es tan importante el derecho a la libertad de expresión por qué ha sido este derecho clásico desarrollado en el marco de los derechos civiles y políticos cuál es su relación con las sociedades democráticas cuáles son los elementos de las sociedades democráticas que protege como el pluralismo la difusión de ideas la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión por qué no podemos separarlas por qué el hecho de que haya una afectación por decir un medio de comunicación nos afecta a todas y a todos como sociedad la indivisibilidad del derecho de acceso a la información con el derecho a difundir ideas y también la posibilidad de restringir el derecho a la libertad de expresión que no es un derecho absoluto que encuentra choques con otros derechos y que en algunos casos ese choque de derechos traerá una restricción a la libertad de expresión también casos específicos de tensiones entre el derecho a la libertad de expresión como derecho humano con otros elementos como el discurso de odio y también las pues las situaciones específicas que ha encontrado tanto la corte interamericana como la suprema corte y casos específicos que son los que les comenté de tanto de censura como de investigaciones derechos que entran en colisión como el derecho a la honra versus el ejercicio periodístico pero también el discurso de odio como una limitación a la libertad de expresión o en este caso también las cuentas públicas de funcionarios que no pueden bloquear a periodistas o a ciudadanos que tienen el derecho de poder acceder a la información es el material que tenía para compartirles el día de hoy estamos en tiempo para para preguntas en caso de que tengan alguna duda o algún comentario estoy aquí a la orden les agradezco muchísimo su su atención cubrimos bastante material pero me parece que que lo logramos entonces si hay algunas preguntas Erick estoy atenta y a la orden muchísimas gracias maestra Georgina y en atención al horario que se tiene programado para la sesión voy a dar lectura al mayor número de preguntas posible ya que se han recibido muchísimas en esta transmisión si le parece bien maestra que comenzaremos con la pregunta que dice el derecho a la información implica que se informe con verdad si le parece bien le puedo hacer una otra relacionada dice ¿hay alguna restricción limitación o regulación respecto a la forma en que se obtiene la información? pues mira si quieres justo contestando estas dos brevemente Erick pues lo que el estándar que ha desarrollado sobre todo la corte interamericana y que les les compartí es esto esta obligación que tienen los periodistas de verificar que lo que van a informar sea verdadero pero el estándar tiene una es decir no no le no lo impone a los periodistas de manera desproporcionada por ejemplo Moyachacón es un buen caso para para reflejar eso de manera más práctica a la corte interamericana le parece que el hecho de que el periodista hubiera ido con la OIJ y hubiera preguntado oye es cierto que tienes esta red de tráfico de alcohol a Panamá y que hay periodistas involucrados y que la OIJ le hubiera contestado sí sí están graves las cosas en el sur del país sí tenemos esta red de tráfico y sí tenemos periodistas involucrados a la corte le parece que por ejemplo eso cumple con el estándar de que haya habido una debida diligencia por parte de los periodistas para saber que lo que estaban diciendo era verdad y lo que yo les comentaba que eso también impacta en el derecho que tenemos todas y todos como sociedad de que lo que nos estén informando en el periódico o en medios de comunicación sea cierto entonces como tal sí podríamos entender que de los estándares de la corte podemos derivar un derecho a que lo que se nos diga sea verdad en cuanto a lo que informan los periodistas en el sentido de que estén ratificando su información estén verificándola pero mantengamos en mente que esta obligación de los periodistas la corte la tiene en un nivel bajito por así decirlo porque justamente una de la defensa uno de los argumentos de defensa de Costa Rica era decir es que no te debiste haber quedado solo con lo que te decía la OIJ sino que si tú ibas a decir que el Ministerio de Justicia estaba denunciando a fulanito de tal en específico por esta red de tráfico tendrías que haber ido con el Ministerio de Justicia no quedarte solo con la OIJ y entonces la corte perdón la corte la corte tiene un perdón denme un segundito pues creo que ya pero vamos a intentar escuchar vamos a ver a la corte le parece en específico que el hecho de que tú le pidas que vaya con el Ministerio es como priorizar una fuente de información sobre otra y que eso ya es demasiado o sea que si al periodista le pareció que la OIJ era suficiente para corroborar entonces era suficiente o sea tampoco le impone un estándar mucho más elevado de ano entonces también tienes que ir con el Ministerio de Justicia y tienes que ir y hacer súper exhaustivo eso no el estándar que le pone al periodista es más bajo ahora el estándar que le pone al Estado para que tú tengas acceso al derecho a la verdad esa es otra historia el derecho a la verdad que ha desarrollado la corte sobre todo relacionado como yo les decía con graves violaciones a derechos humanos y que ha desarrollado además desde Velázquez Rodríguez y todos los casos que han tenido que ver con desapariciones forzadas o con ejecuciones extrajudiciales eso sí es otra historia porque el estándar que le pone la corte al Estado para que la información que él tiene que está a cargo del Estado esa sí ese tiene un estándar mucho mayor y ahí sí ha desarrollado un estándar de que tiene que haber las investigaciones diligentes necesarias para que la información que tú le das a las víctimas de graves violaciones pero eso podemos extenderlo en realidad a toda la sociedad que tenemos derecho a acceder a la verdad y que entonces toda la información que está bajo custodia del Estado nos la tienen que dar para que podamos efectivamente conocer como la verdad de la situación y eso bueno es otro estándar completamente distinto pero en cuanto a los periodistas y a la necesidad de que informen con verdad y a que vayan a las fuentes o obtengan la información de una forma específica el estándar es mucho más relajado Muchísimas gracias nuestra Georgina un par de preguntas más si le parece bien cuál es la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información esa sería una primera y una más sería el deber de informar es lo mismo que el derecho de opinar si le dejamos este par ok nada más la primera Eric es diferencia entre la libertad el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información ok ya perfecto justo esta primera son digamos las dos caras de la moneda o las dos dimensiones que podemos encontrarle al derecho porque la libertad de expresión es esta primera cara de la moneda primera modalidad del derecho que tiene que ver con que yo pueda difundirle a la mayor cantidad de personas posible a través del mecanismo que yo escoja mis ideas mis opiniones lo que yo creo lo que yo pienso entonces eso me implica a mí o por ejemplo a todas nosotras si quisiéramos hacer un periódico o algo es decir esa es la posibilidad de que yo difunda lo que pienso de la mejor manera a la mayor cantidad de personas y la correlación necesaria la otra cara de la moneda es el derecho a la información porque entonces lo que yo estoy las ideas que yo estoy expresando tienen la posibilidad de que la sociedad o algún grupo determinado de personas consuma esa información obtenga esa información por eso esta doble modalidad y por eso son indivisibles son las dos caras de la moneda de un mismo derecho y por eso van unidas el derecho a la información que tiene la sociedad el derecho a informarse justo es eso es a poder acceder a diferentes tipos de ideas a diferentes pues sí a diferentes opiniones y entonces si yo yo tengo la posibilidad de leer diferentes opiniones en un periódico en twitter en otras redes sociales en otros libros ese es mi derecho de acceso a la información es decir que yo pueda justamente acceder a diferentes tipos de ideas incluyendo la información que está bajo custodia del estado es decir que si yo quiero saber cuánto se gastó en determinado proyecto yo debo de poder acceder a esa información y eso está necesariamente vinculado con la libertad que tienen estas personas de emitir sus ideas si hay un libro en específico que tiene determinado punto de vista y al autor se le censura y entonces ese libro ya no sale publicado eso no solo atentó contra el derecho del autor a expresar sus ideas sino que si yo quería acceder a esas ideas ya también se me violentó a mí porque ya no puedo porque el libro no salió en circulación entonces por eso está necesariamente relacionado yo ya no pude acceder a esa información porque se le se censuró la libertad de expresión de la persona y esa es la diferencia en una yo emito la información yo emito mi idea y en la otra yo estoy buscando ideas estoy recibiendo la información pero están necesariamente vinculadas y en cuanto al deber de informar y el derecho a opinar ahí es yo creería que si hay un estándar distinto en cuanto a que el derecho a opinar justamente tiene esta relación directa con la libertad de expresión y con que yo puedo transmitir mis ideas a través de la vía que quiera y debo de poder hacerlo y el deber de informar lo podríamos cuadrar más con esta labor periodística o con esta labor de los medios de comunicación en el sentido de que si tiene que haber una mayor mayor rigor en cuanto a que haya una verificación de lo que yo quiero transmitir justamente los estándares que estábamos platicando de que no haya una intención de provocar daño este estándar de real malicia pues ahí ya podríamos caer en casos en los cuales esto tiene que aplicarse o sea no puede uno informar cosas que de facto sabe que son falsas y que a uno le valga eso es distinto y en realidad el derecho de opinar no tiene estos estos estándares que puedan coartar lo que uno opina sino que ahí simplemente hay una libertad de expresión de las de las ideas que uno uno prefiera y que inclusive podrían pues caer en estos límites por ejemplo del discurso de odio por eso es interesante pues como todo este siempre hay espacios de debate en cuanto a la libertad de expresión porque inclusive en un en un derecho de opinar en twitter también ahí ahí podría haber debate de qué tanto uno puede opinar o no etcétera como un ciudadano ciudadana común pero lo cierto es que el estándar es completamente diferente para simplemente emitir una opinión o para informar ya de manera pues formar a través de un medio de comunicación y justo con estas restricciones y límites que menciona se relacionan estas siguientes preguntas mencionaban en el chat que que restricciones o que restricciones a la libertad de expresión no no se consideran una vulneración a los derechos humanos y y cuáles son los límites reales del derecho a la información en México dentro de esto que nos platicaba si nos pudiera apoyar con estas preguntas claro entonces restricciones que no sean vulneración van a ser las restricciones que cumplan con los requisitos que habíamos platicado entonces yo 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 pongo una restricción al derecho a la libertad de expresión pero resulta que esa es necesaria y es idónea y es proporcional y entonces por ejemplo justamente un un discurso de odio es una es una restricción que se ha que se ha encontrado que es convencional es decir es acorde con la convención americana y también es es constitucional ¿por qué? porque si hay una restricción si estoy limitándote la expresión de una idea pero lo estoy haciendo con con apego a lo que me dicta tanto la convención americana como el pacto internacional como la constitución desde desde los artículos pues que leímos al al inicio vemos que ya se contemplan en los propios artículos y justamente tiene que ver con la afectación de los derechos de otras personas con el orden nacional con la seguridad nacional es decir siguen un fin legítimo yo no estoy restringiéndote el derecho porque sí sino que puedo acreditar que estoy persiguiendo un fin que resulta legítimo además de que es un fin que resulta legítimo es algo que es necesario si hay una conexión entre lo que yo estoy persiguiendo que puede ser por ejemplo proteger la honra o la dignidad de otras personas y la medida que tomé como puede ser esta de no permitir que traigas una manifestación de odio visible para otras personas es decir si es necesario lo que hice era algo que tenía que hacer y además resulta proporcional justamente en este sentido es decir pude buscar otras las restricciones suelen tener esta característica de que deben ser lo más mínimas posibles deben restringir lo menos posible el derecho entonces por ejemplo mecanismos como este de primero pedir que se cubra o primero pedir que se retire la manifestación justo nos demuestra que no vas de una por lo más lesivo no vas luego a denunciar no vas luego a correr a la persona no tomas luego la medida más restrictiva sino que vas gradualmente tomando medidas que son proporcionales entonces cuando las restricciones tienen estas características cumplen con estos requisitos que están tanto en la convención como en el pacto tanto en la jurisprudencia de la corte o los presidentes de la suprema corte ahí podemos hablar de que la restricción resultó no resultó una vulneración a la libertad de expresión pero justo para esto hay que hacer este test de proporcionalidad para saber si la medida fue idónea o no y en cuanto a los límites del derecho a la información tenemos un poco lo mismo tanto la comisión interamericana como la corte como la misma suprema corte han hablado de que bueno hay información que sí es sensible y entonces quizás yo por ejemplo puedo preguntar cuánto costó una determinada construcción de un de un proyecto y quizás esa es una información es razonable que está bajo custodia del estado pero que yo está bajo la cobertura de mi derecho a la información de acceso a la información pero quizás haya información sensible que el estado considera de seguridad nacional y que efectivamente está encuadrada en los estándares internacionales entonces si hay una información que resulta sensible el estado puede de manera válida y eso no implicaría una restricción indebida de mi acceso a la información decirme que no que no me va a contestar si yo pregunto algo que tiene que ver con una investigación penal o con un crimen de estado o con algo que resulta muy sensible para la seguridad nacional por ejemplo para el orden público nacional el estado tiene una facultad legítima de contestarme que no me puede dar esa información porque es de seguridad nacional es de orden público etcétera y en ese caso no caería en una violación a mi derecho de acceso a la información sino que sería un límite legítimo buenísimo y como parte del derecho a la información se puede cuestionar el financiamiento a los medios de información el financiamiento público no lo mencionan si es público pero pues si nos pudiera abordar al respecto ok o sea como cuestionar el financiamiento que se le da a los medios de comunicación así es pienso que sí ya yo creo que como parte de el derecho de acceso a la información uno puede solicitar el acceso por ejemplo a que le den información como esta es decir si si el estado está pagando publicidad oficial en un medio de comunicación específico y cuánto y cuánto al año y cuáles son los medios eso eso me parece que sin duda entraría en algo que legítimamente yo puedo preguntar como acceso a la información y que el estado debería de darme es una información que el estado tiene y que debería de poderme dar ahora que necesariamente haya una responsabilidad del estado por estar publicitándose en determinado medio o financiando un medio en específico ahí ya sería más complicado derivar una responsabilidad automática yo creo que ahí tendríamos que hacer un estudio mucho más específico de por ejemplo si realmente esto está afectando la pluralidad o la difusión de ideas de manera plural si hacemos un estudio y encontramos que solo cierta línea está siendo financiada etcétera ahí quizás podríamos hablar de de una pues de un uso indebido quizás pero me parece que es extender la liga y sobre todo de manera abstracta me cuesta trabajo como como dar un ejemplo específico pero pero sí supongo que si encontráramos una situación en la cual solo determinados medios están siendo financiados de manera continua y son porque siguen una línea y otros medios no a pesar de que lo soliciten porque quizás ni siquiera lo solicitan es decir recordar que la libertad de expresión se constituye como esta piedra angular de la democracia porque tiene que permitir la pluralidad entonces yo creo que ahí sería el enganche o sea si yo encuentro que el financiamiento de determinados medios de comunicación está tentando contra la pluralidad de ideas y de opiniones en el espacio público podría empezar a construir una una crítica o una denuncia específica por este financiamiento pero si no soy capaz de acreditar eso pues o sea que la que la pluralidad y por ende la democracia se está viendo vulnerada con este financiamiento creo que simplemente o sea derecho de acceder a esa información tenemos pero ya generar una responsabilidad estatal por ese financiamiento creo que ya necesitaría estos otros pasos buenísimo buenísimo si si le parece cerramos con esta última es un conjunto de preguntas que se relacionan entre sí y con esto daríamos el cierre a a a este periodo de preguntas nos preguntan que cuál es que si existen requisitos legales que se deben cumplir que deben cumplir las personas que se dedican a informar la ciudadanía y cómo se sanciona o se repara el daño frente a una limitación a la libertad de expresión si no hay una tipificación en la ley penal perdóname la última es cómo se repara cómo se sanciona o cómo se repara el daño frente a una limitación a la libertad de expresión sino hay una tipificación en la legislación penal ok entonces en cuanto a la primera sobre los requisitos requisitos para quienes informan cierto si si ya yo creo que esto está relacionado con lo que habíamos hablado en las primeras preguntas de la de la obligación de informar con la verdad del deber de informar de la forma en la que se obtiene la la información la 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 comisión y la corte y la suprema corte han sido cada vez más incluyentes en su definición de quién es un periodista o quién ejerce una labor periodística lo que podríamos entender como gente que justamente se dedica a esto a informar a la a la sociedad y lo han atendido más bien desde la parte de la de la función pública o de la labor o el servicio público que hacen a través de este de esta labor de investigar y esto lo comento en el sentido de que más bien se les reconoce como como que están haciendo un servicio a la sociedad en tanto nos están proveyendo de información más que una obligación como la podría tener el Estado de pues de informar de determinada manera o de manera más 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 formal volvemos a los mismos estándares de que no no deberías de de informar con malicia o con el conocimiento de que vas a causar daño etcétera esas esa parte es más en cuanto ya a la labor en sí o sea a que si tú vas a difundir ciertas ideas te asegures de una medida razonable de que lo que vas a informar no sea falso etcétera pero en cuanto a requisitos oficiales o requisitos más más formales de hecho la corte ha sido muy la corte interamericana ha sido muy clara desde hace mucho tiempo en que por ejemplo la colegiación o la pertenencia a un colegio o a una barra específica de periodistas eso no debe de ser un requisito para que tú ejerzas el periodismo entonces ahí más bien el estándar se ha ido del lado contrario no 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 se te deben de imponer requisitos formales como que estés tengas tu carnet de periodista o que trabajes en un medio de de comunicación es decir lo puedes hacer de manera independiente puedes no puedes o sea puede ser que no te dediques exclusivamente a ello puede ser que tengas otras otras labores y que lo hagas solo como un un tiempo parcial es decir ha ido ampliando cada vez más a quien le podemos llamar periodista y en ese sentido los requisitos para eso en materia formal pues han sido cada vez menores y el entendimiento es que mientras te dediques a estas funciones de libertad de transmisión de ideas y ejerzas libertad de expresión a través de ello puedes entenderte como un periodista como una persona que está informando a la sociedad en cuanto a requisitos formales y en cuanto a requisitos más bien ya del trabajo en específico son los que ya hemos comentado de que no haya un ejercicio abusivo o un ejercicio conscientemente falso y en cuanto a la reparación del daño o a sancionar si no hay tipificación penal lo que la corte interamericana pretende es que no se use el derecho penal como un mecanismo punitivo desproporcionado en casos de libertad de expresión que pudieran haber sido excesivas pero sí permite que por ejemplo vía civil haya una reparación del daño es decir no es que esté necesariamente en contra por ejemplo en Moya Chacón de que hubiera habido una imposición de una multa económica a los periodistas es decir permite que haya una reparación del daño o que haya una sanción si efectivamente se acredita que hubo un ejercicio alevoso de libertad de expresión o un ejercicio indebido lo permite pero lo que sí ha establecido es que el derecho penal es demasiado punitivo es la vía más dura y esa no es la ideal pero permite que a través de la vía civil pudiera haber una solo pide que los conceptos estén claramente definidos para que las personas puedan saber cuándo su conducta va a caer en ese supuesto y cuándo no y que las reparaciones del daño puedan estar enfocadas en justamente pues reparar a la víctima y no tanto en sancionar a los periodistas o al medio de comunicación que por ejemplo publicó la información es decir sí se permite pero tendría que estar encuadrado como en estos estándares de que no resulte desproporcionada de que sea claro en la ley cuáles van a ser las sanciones y en qué casos y que no estén orientadas a una situación únicamente punitiva de sanción sino que sí reparen el daño entonces en realidad sí lo permite pero lo quiere definido lo más claro posible en la ley muchísimas gracias maestra Georgina por tomarse estos minutos para responder las inquietudes de todas y todos los asistentes y antes de cerrar y despedir esta sesión del diplomado le gustaría dar alguna consideración final alguna conclusión no muchas gracias agradecerles a todas y a todos su atención muchísimas gracias y bueno en nombre de la dirección general de casas de la cultura jurídica agradezco la participación de la maestra Georgina Vargas Vera y de igual manera muchas gracias a las personas intérpretes de lengua de señas que nos apoyaron durante esta transmisión les recordamos que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el lunes 3 de octubre en la Guillermo Juan Espinoza secretario de estudio y cuenta en la coordinación general de asesores de la presidencia expondrá el tema de libertad de expresión y derecho a la información la segunda parte en la plataforma del diplomado en la página de internet y en el canal de youtube de casas de la cultura jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión me permite recordar que a las personas inscritas en el diplomado que para acreditar su asistencia en la plataforma es necesario ingresar la contraseña correspondiente a cada una de las sesiones en este sentido la contraseña de la sesión de hoy es la palabra libertad la cual debe escribirse con letras mayúsculas repito libertad la dirección general de casas de la cultura jurídica agradece a todas las personas que nos acompañaron en esta decima quinta sesión del diplomado la suprema corte y los derechos humanos que pasen ustedes buena tarde agradece pausetos las los derechos los derechos habían aproveite los derechos belleza car해�